Te encuentras bien, me escuchas bien Camino al lado de desérticas vías de tren Llorando porque siempre te quiero sonriente Me aferro a los recuerdos a pesar de mi dolor Hay algo más importante que un adiós que quisiera yo decirte Sencillo es y aún será especial, pensé Es que hay algo que no pude ver y nunca llegó a nada Si no lo vi, ¿por qué lloró así? Si fuera a volver, en un futuro a nacer Ten por seguro que yo regresaría otra vez Y luego cuando al fin ahí te vuelva a encontrar No te soltaría más, serías mi única elección Aún si yo no lo prometí, aún si caen las sombras sobre mí El llanto se terminará y muy pronto el sol brillará Me encuentro bien Te escucho bien Jugando está el viento con mi pelo que ahora ya creció Cada cosa tiene valor, aún si lo parece o no Por fin logré entenderlo y hoy quien eras comprendí mejor Es que hay algo que no pude ver y nunca llegó a nada Si no lo vi, ¿por qué lloró así? Si fuera a volver, en un futuro a nacer Ten por seguro que yo regresaría otra vez Y luego cuando al fin ahí te vuelva a encontrar No te soltaría más, serías mi única elección Siempre y en cualquier lugar Donde sea que estés Siempre y en cualquier lugar Te quiero ver sonriente Siempre y en cualquier lugar Con solo cerrar mis ojos Siempre y en cualquier lugar Hoy mi viaje empezó Siempre y en cualquier lugar Te pido que me cuides Siempre y en cualquier lugar Sé que ya no estás Y no pido nada más Quiero solo por hoy Cada momento recordar Y luego cuando al fin Ahí te vuelva a encontrar No dudaría más Serías mi única elección Aún si yo no lo prometí Aún si cae la sombra sobre mí Porque este dolor en mi interior Lo que viví contigo probó No sé cuándo pasará Más te aseguro el día llegará El llanto se terminará Y muy pronto el sol brillará Susurro esta canción Para que vuelvas a tocar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.